Como cuando eras chamo y jugabas bajo la lluvia. Así disfrutarás de esta máquina del tiempo que estamos creando para ti. Pilotos, un paseo por la historia de Ciudad Guayana. Con el guapetón Luis Manuel Sedeño y sus invitados, recorre las maravillas de nuestra ciudad. Reserva tu asiento en Pilotos, un paseo por la historia de Ciudad Guayana. Un programa exclusivo de Esto es Radio, la radio de siempre.